Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara pero me dicen Babi. Hoy vamos a hablar un poco sobre las bases para ambientar un espacio físico para poder hacer streaming. A lo que ustedes dirán, ¿qué es ambientar un espacio? Ambientar un espacio es poder utilizar elementos que puedan tener una coherencia y que puedan comunicar de alguna manera una idea en un espacio físico. ¿Bien? No es lo mismo, por ejemplo, hacer un streaming de música que hacer un streaming donde una persona va a insertar sobre una información importante. Hay ciertas reglas que podemos utilizar y hay ciertos parámetros que podemos llevar adelante para poder comenzar a pensar en la ambientación de un espacio. Mi consejo es hacer una lista. ¿Bien? En esa lista lo que nosotros podemos poner es ¿cuál es la idea que queremos comunicar? ¿Qué queremos comunicar? ¿De qué manera lo queremos comunicar? ¿Qué colores se te vienen a la cabeza cuando empezás en esa idea que vas a comunicar? ¿Qué elementos se te vienen a la cabeza cuando querés comunicar? Una vez que tenés esa lista, ya tenés como una parte del proceso listo porque entendés y tenés una idea de cuál es el concepto del espacio en el streaming. Una vez que tenemos un poco más armada la lista, déjate llevar, no pienses demasiado en todo eso, o sea, anota todo lo que sientas que va a otorgar información para poder crear el espacio. Una vez que tenemos esa lista, lo importante es tener en cuenta que existen parámetros compositivos, ¿sí? Y esos parámetros compositivos te van a ayudar a poder armar una escena aún mejor. Ahora les voy a nombrar algunos de los parámetros compositivos que existen. Estos están relacionados al arte y de los que voy a hablar hoy más relacionados a la fotografía. Uno de ellos es pensar en el sujeto. ¿Bien? Como pueden ver acá en el video que nosotros estamos haciendo, la atención está justamente en mí porque soy la persona que está contando la información. Y el fondo, por más de que tiene un montón de luces y de cora, está en un segundo plano. Entonces, pensamos, si realmente va a ser un streaming en el que vos vas a hablar solo, lo importante es que atraigas la vista del espectador hacia vos. ¿Cómo podés hacerlo? Iluminando bien tu rostro, poniendo un fondo un poquitito separado de la silla en la que vos vas a estar hablando. Por ejemplo, si vas a hacer un streaming de una banda, lo ideal sería que las personas que están dentro de la banda puedan verse todas en la escena. No hace falta que estén los cuatro en la misma línea, podemos separar un poquitito. Eso nos lleva a la regla compositiva número dos, que es pensar la escena como un todo y rellenar el cuadro. ¿Bien? Rellenar el cuadro tiene que ver justamente con esto, con poder elegir elementos que acompañen al cuadro, como me ven a mí ahora en la pantalla, y que no queden espacios vacíos, ¿sí? Que podamos utilizar la regla de la composición a nuestro favor y que podamos agregar a las ambientaciones una planta, una luz, algún flash, como ven acá. Bueno, y la última regla compositiva de la que les quiero hablar es sobre los colores. Los colores siempre comunican y siempre están relacionados a sensaciones. Por ejemplo, los colores amarillos, los colores rojos, los colores naranjas, son colores cálidos y generalmente son más temperamentales en cuanto a sensaciones. Por ejemplo, los colores azules y los verdes representan un poco más la calma. Esta regla compositiva está buena tenerla en cuenta porque sabiendo y teniendo una idea y un concepto sobre lo que vas a hablar, te va a servir mucho más elegir algún color que represente esa idea que querés contar. ¿Bien? Hay dos tipos de escenarios posibles en cuanto a streaming. ¿Bien? Uno de ellos es la luz natural y otra es la luz artificial. La luz natural es la que encontramos en la naturaleza, el sol, la sombra, todo lo que sea exterior y la luz artificial es la que está creada por el hombre. ¿Bien? Obviamente que estos dos tipos de luces se pueden combinar o también podés elegir irte por uno que sientas que tiene que ver más con tu idea, ¿sí? Por ejemplo, podés utilizar una habitación en tu casa donde puedas abrir la ventana y la luz natural te pegue en la cara y también prender alguna luz o utilizar alguna lámpara, ¿sí? Acá te podés poner recontra creativo, o sea, tiene que ver con lo que vos elijas y con lo que vos sientas que va más con tu idea, ¿sí? La idea siempre es probar. Siempre, siempre, siempre probar. Otro parámetro importante cuando hablamos de luces es la temperatura color. ¿Qué es la temperatura color? Es básicamente la tonalidad que tiene la luz. ¿Bien? Puede ir desde los cálidos, ¿sí? Que son, por ejemplo, los amarillos, los naranjas, hacia los fríos, que son los verdes, los azules. ¿Bien? Generalmente los colores fríos en la temperatura color pueden ser las luces LED y la temperatura color cálida puede ser una lámpara de sal, el sol. ¿Bien? Son contrapuestas, con lo cual mi consejo es no uses las dos temperaturas a color juntas porque generalmente en la imagen se confunde. Un ejercicio que podés hacer es probarlo en tu casa. Por ejemplo, si pones una luz color LED fría y una lámpara de sal que es cálida, vas a darte cuenta que la imagen no va a tener tanta coherencia como si usas solo la temperatura cálida o solo la temperatura fría. ¡Gracias!